Música Yo he andado con un señor que se llamaba Julio Modesto Rodríguez de Álvarez él se dedicaba a hacer eso y entonces yo le paré y volví a decir yo tengo capacidad para hacer lo que tú haces ¿Cómo? Yo tengo lucidez mental para gastar lo que pongo Estamos aquí en el año 55 unas tres primas hermanas mías lograron poner una venta de arepa aquí no se dice venta de espíritu, sino arepa en la carretera estábamos en el taludo de la carretera porque en el 55 la carretera no había terminado entonces el amparo de nosotros era el taludo de la carretera porque aquí había un metro de agua entonces vieron una venta de espíritu entonces él me dijo yo voy a probarlo y voy a escuchar allí está Lácida Dálida y Lidia Estrella vamos a sacar uno de los 50 entonces yo me puse a escribir sobre la venta de arepa y yo me acuerdo que decía inmigrata tasajera tierra de sal y pescado aquí se recoge sal por la tradición de los indígenas que estuvieron por acá ellos recogían sal y llevaban hacia la sierra y pescaban y el pescado salaba y lo llevaban para allá ahí es donde él iba a la baña del seco salado entonces la dodecima dice inmigrata tasajera tierra de sal y pescado las hermanas Maldonado tienen una fritanguera cerca de la carretera donde la brisa golpea refrescándole la idea a todo lo que va pasando Lidia lo pasa torqueando mientras Lázio va a golpear nosotros cogemos temas debate electoral en Pueblo Día se dice en la cabecera cabecera municipal de Pueblo Día se dice en la cabecera con sus 5 candidatos que armarán sus alegatos con esas fichas de primeras lo cierto que tasajera tiene un aspirante con un mundo por delante y portándome sincero también yo veo un cataquero que puede salir triunfando una ficha que no la tienen en cuenta pero que puede triunfar en relación al consejo yo le diré lo siguiente en realidad hay mucha gente pero es que no son pendejos buscan los malos manejos con esa compra de votos montándose en ese postre y espero que se interprete si lo importante es el billete porque el interés no es obvio ahora sigue hablando la viveza dice hoy se juega ese talento con diferentes ideales dicen que para aconsejarles hay un total de 200 de esa vaina estoy atento porque solo quedan 3 y yo lo he dicho mil veces será que tiene sentido observar tantos bandidos si el pueblo no lo merece ahhh yo he escuchado a un pecador sincero y muy preocupado quien habla de diputados mucho menos de gobernadores esto va de mal en peor todo se habla de alcaldía tan claro está con los días el ruido en el mecedor joder es el elector y la plata está perdiendo jajaja bueno el otro dice la cosa ya se prendió y se va desarrollando unos se están quedando eso si lo digo yo pero alguien me preguntó empezará pueblo viejo con esos malos manejos dijo gochán y el García van a perder la García y se la hace muy bien